Hoy igual que ayer estoy durmiendo, no sobra ni un minuto para el corazón, ya no queda nadie en este pueblo de dolor. Después de varios meses de tormento, sonidos que no encuentran su lugar, paredes que nos gritan como el viento, que esta vez nada será igual, esta vez podremos soñar. Y la cierta es que aquí, gano todo y pierdo nada, y la cierta es que aquí, cobran fuerte mis palabras, ¿por qué vuelvo a vivir si confío en tu mirada? Caminamos por senderos de ilusión, esperando recibir algo por nuestro sudor, todo cambia y esta vez no hay marcha atrás, porque esta vez nada será igual, esta vez podremos soñar. Y la cierta es que aquí, gano todo y pierdo nada, y la cierta es que aquí, cobran fuerte mis palabras, porque vuelvo a vivir si confío en tu mirada, y la cierta es que aquí, cobran fuerte mis palabras, porque vuelvo a vivir si confío en tu mirada, y la cierta es que aquí, gano todo y pierdo nada, y la cierta es que aquí, cobran fuerte mis palabras, y la cierta es que aquí, cobran fuerte mis palabras, si confíen ału siendo legса, y la cierta es que aquí, cobran fuerte mis palabras, y la cierta es que aquí, com kannst de reto y la cierta es que aquí, comte en tu mirada y tu Joshitas,